Jesús Dueño de mi corazón Hoy puedo sentir Tus manos Sobre mí Tu calor Llena mi interior Solo somos tu y yo Jesús Jesús Hes 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 Sólo somos tú y yo Sólo somos tú y yo Jesús Aquí estoy Jesús Todo lo que soy es tuyo Jesús Mis sueños son tuyos Jesús Aquí estoy Jesús Mi corazón Es tuyo Jesús Mis sueños Todos son tuyos Jesús Jesús Aquí estoy Jesús Aquí estoy Jesús Todo lo que soy es tuyo Jesús Mis sueños Mis sueños son tuyos Jesús 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 Aquí estoy Jesús Mi corazón Es tuyo Jesús Mis sueños Jesús El sueño Jesús Yaつ El sueño Él 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 Gracias por ver el video.